Giovanni Perosa, secretario general del Sindicato de Transporte en el estado Lara, manifestó que ante la dificultad que tiene el gremio para abastecerse de combustible, decidieron aprobar la llamada Hora Cero, la cual es una advertencia a las autoridades para que escuchen sus peticiones. Esa Hora Cero es como una advertencia que se está haciendo en todo el país y que si ya no nos ponen atención, si no nos llaman, ya ahí sí llegaría la Hora Cero y si llegaría a cumplirse la Hora Cero, que es las acciones en el país. Últimamente en verdad la cosa se está poniendo bastante pesada por el suministro del gasoil, principalmente de la gasolina y hemos tenido también problemas con las estaciones de servicio a gas. Los últimos días en verdad lo del gasoil se ha puesto bastante cuesta arriba y estamos durando ya tiempo en las colas, ya se está viendo también las largas colas en las estaciones de servicio con gasolina y hemos tenido también problemas con las huellas, que cuando nos dan el 10%, acuérdate que hay el 10% también en los municipios foráneos y cuando eso sí tienen que pasar las huellas y tenemos problemas con las huellas porque a veces no registran los conductores. Por otra parte, Perosa descartó que en el estado Lara el sindicato de transporte vaya a un paro. Hasta el momento no está planteado ningún paro de transporte, lo único que está en la Hora Cero es una advertencia. Estos paros que son llamados paros de transporte, eso no nos trae beneficio a ninguno, porque eso más bien es lo que hace que perdemos tiempo, pero que a veces nos vemos obligados y tenemos la esperanza de que el gobierno nos llame y vamos a comenzar. Por último, Perosa informó que el próximo 25 de mayo se realizará en Barquisimeto un consejo central de transportistas, donde abordarán la situación del transporte público a nivel nacional y definirán las próximas acciones a tomar. En la Cámara de Luis Cambero, reportó Enrique Suárez, El Impulso.com.